Y muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video En el dia de hoy vamos a estar jugando con MVP Plus Por fin tengo el rango Así que voy a ir explicándose un poquito que va a significar esto para vosotros Y los cambios que van a haber Así que también voy a explicar un poquito lo que me da este rango Y bueno, pues espero que os guste el video Y dentro intro Dejad un buen like y suscribiros por favor Vale, empezamos Como podéis ver, estoy aquí arriba Puedo volar en el lobby Esto está guapísimo Está guapísimo lo de volar en el lobby Ahora puedo ponerme aquí encima de las letras Ja Está más arriba España Que Hypixel Hypixel está ahí abajo Y aquí está España No, España está aquí arriba, esperad un momento Creo que no me va a dejar subir tan arriba como España Uy, va, este tío tiene... Espérate... Ah, vale, vale, hasta aquí, vale Como esto, pues como 40 veces más ahí arriba hasta España, ¿vale? Pues bueno, espero que os vaya a gustar el video de hoy Os voy a explicar un poquito, aparte, volar en el lobby Tengo esto y diréis, Juan ¿Qué es esto? Mira Pa, me teletransporto Pa, me teletransporto Pa, espérate, que tiene un cooldown Ah, vale Pa, me teletransporto O sea, está bastante guapo También Tengo MVP Plus en el nombre Y mi nombre es, pues así Puedo spamear en el chat O sea, puedo... No tengo que esperar Para poner mensajes Eh... Tengo un montón de cosas De hecho, mirad Mirad esto Voy a ponerme aquí Mirad, mirad Mira lo que tengo aquí Mirad esto Tengo a Viboy ¿Qué tal está, Viboy? Tengo a la vaquita, Viboy ¿Qué tal está, Viboy? Está guapísima la vaquita Además, mira Me sigue Mirad aquí Y la puedo montar Ahora Team de vacas Somos imparables Viboy y yo Almazay No, Viboy Me cago en todo Que ha habido cosas raras Viboy, por favor Vale, vale Viboy y yo Viboy y yo No, no, no Por favor No te mueras Ahí estamos El dúo imparable Viboy y yo Hasta el infinito Y más allá Pam, 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 pam Me cago todo Ah, vale, vale Por aquí No digáis que esto no mola Eh, vale Bueno Tengo partículas Estos guapas Mirad ¿Veis ahí como que hay partículas Así Hacia mí? Pues eso Tengo partículas Que, a ver Pues Puedo tener eso Puedo tener corazonitos Por allá Que hay más cosas Además si hago Barra FW Eh, spawn Firewall Bueno, pues eso Puedo hacer un montonazo de cosas Y lo más importante Es que Voy a tener Una Guild Mirad 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 Si hago Barra Barra G Menú Se me abre este menú Ya somos tres personas En la guild Eh, bueno Pues la guild Se llama Eh, Cow Empire ¿Vale? El imperio vacuno Eh, entonces Para unidos Ponéis Os voy a dejar el comando abajo ¿Vale? Es Barra G Join Espérate que lo he puesto En mayo Escuro Es Barra G Join Eh Car Empire ¿Vale? Y ya está Y os unís Así que Eh, si ponéis ese comando Os podéis unir a la guild Y pues eso Por ahí podremos hablar y tal Y jugar juntitos Porque además Seguramente en los directos Haga esto No sé si sabéis Que hay un comando Para invitar a O sea Para que tu guild Se pueda unir A Tu party Entonces si yo estoy en directo Y queréis jugar conmigo Simplemente os podéis unir a la party Y ya está Y así de chill Y podéis uniros a la party Y jugar conmigo En los directos Así que Esa es Bivoy por favor Eso es lo que mete un poquito En cuanto a la guild Eh Luego yo os pondré Rangos Que rangos hay Eh Bip Donador Cow O sea Vaca Para los que se unan Todos vais a ser vacas Eh Luego Tryhard Si sois buenos Y Donar No Y moderador Y luego estoy yo Que soy el guild master O sea El administrador Entonces pues eso es básicamente La guild Y Eh Que más cosas Me deja hacer esto Lo más importante Es lo del selector de mapas Y si hago Barra Eh Replay Me sale aquí Todas las partidas Que he jugado Y todo O sea Básicamente todo Entonces pues mola bastante Ahora Os voy a enseñar Eh La casa Que va Que quiero hacer Para Para la guild Porque estoy haciendo un castillo Para la guild Y una zona de pvp Vale Pues básicamente Eh Esta va a ser la parcelita Aquí arriba estoy empezando el castillo Abajo va a ser una zona de pvp Y aquí está empezando el castillo Vale Esta es la mesa cuadrada No sé cómo hacerla redonda Vale Es la mesa cuadrada Aquí nos reuniremos los moderadores Y yo para Para ver un poquito Los planes de batalla No sé si haremos algún torneo O algo así Pero bueno Pues eso Esta Esta es un poquito la parcela Eh Esto va a ser zona de pvp Todo Y aquí arriba Quiero hacer como una construcción Pequeña para la guild Y pues eso Vale Pues ya dicho todo eso Vamos a unas partiditas Con el selector de mapas Va a estar bastante bien Podremos elegir todos los mapas Que queramos Y Siempre Siempre me ha apetecido ir aquí arriba O sea Aquí arriba Mola Es como Ja No podéis subir No podéis subir ¿Qué se siente ahora, eh? Ah, bueno Tú sí puedes subir Pero Ellos no Ja Y bueno Primera partida del día de hoy Qué raro Mapita de Skyrise ¿Por qué será? No es No es para nada mi favorito ¿Por qué será? Que estamos jugando en este mapa Eh Pues eso Lo que más me gusta es esto Si yo pongo aquí High ¿Lo veis? Sale en blanco Sale en blanco Normalmente saldría en gris O algo así Entonces Ahora sale en blanco Y eso mola Además No tengo que esperar Los 5 15 segundos Creo que eran Para volver a Para volver a escribir Por el chat No sé si eran 5 o 15 O algo así Pero hay como un cooldown Para escribir con el chat Y yo No lo tengo puesto Porque Tengo en BP Plus Y además Si el servidor estuviese lleno Yo puedo meterme Bye de fácil Entonces Eh Pues eso Eso es un poquito Todo lo que me da Voy a poner Que Pone Eh Buena suerte Y pasaroslo bien Yo le he puesto Que también Así que Para los que no sepáis inglés Eh Vaca traductora El otro día Hicimos un directo Por San Juan Si no recuerdo mal Y salió bastante bien Así que seguramente Haga Un vídeo sobre ello Resumiendolo un poco Porque Estuvimos trolleando Bastante Lo que estuvimos haciendo Básicamente Coger unos arcos de empuje Armadura de diamante Pro de 4 Y muchas enderpearlas Para trollear a gente Así que Estuvo bastante bien todo Y Cuando Pues Cuando me dé La van a editarlo Pues Lo subiré Vale Le hacemos el lío Muerto Le rompemos la cama No Cerdo me cago El cerdo este ¿Por qué tío? ¿Por qué? Me voy a quitar lo del cerdo Es que es una mierda O sea Me ha pasado muchas veces Parece que es una estupidez Pero Que es que me ha dejado Tres corazones Tenía ya casi full vida Y me ha gastado Tenía una gapel extra Tío Bueno Este tío No sé muy bien A dónde pretende ir Nada Que mata Vale Ah vale Pretende ir a mi base No entiendo por qué O sea A ver Yo tengo cama Y él no tiene cama Me ha matado Una vez ¿Qué haces? ¿Qué hace con su vida? Ah vale Me ha matado ¿En serio está uno de vida? ¿En serio está uno de vida? ¿Me estás contando? Por favor Ah que se ha caído Se ha caído solo Buenísima Buenísima Mejor jugador de guardia del mundo Bueno Eso le podría haber pasado a cualquiera Nosotros nos reímos Vale Pues dicho todo eso Vamos a centrarnos en nuestra partidita Y a ver Vale Tengo cuatro diamantes Que voy a comprarme Sharnes Va sí Sharnes ¿Por qué no? Armadura de iron Y a ver Si veis que Digo cosas raras Es que Me acabo de levantar Hace un rat Y no se habla No se Hoy me he levantado Tontito La verdad Pero bueno Vamos a ir a por Eso se están pegando Va sí Vamos a ir a por el verde Creo yo que va a ser La mejor decisión Espero estar haciendo La decisión correcta Yo creo que sí Porque ellos se están pegando Y quedamos el verde Y yo aquí solitos Y no es plan De dejar al verde Que se quipe ¿Sabéis? Además el verde Se ha ido Para La isla roja Y nos ha regalado Su cama Así que pues Perfecto Perfecto O sea A mí si me regalan Estadísticas Yo Muy agradecido La verdad es que Voy a esperar a que se gaste eso Y sinceramente voy a hacer esto Feel pull Y ahora ya le rompemos la cama Si total no va a poder hacer nada sobre ello Así que Ahí estamos Ya no tenemos fatiga minera Le rompemos la camita Y una cosita Este texture pack Diréis Juan ¿Qué texture pack es este? Y pues os lo voy a contestar Este es el texture pack En mi especial 200 subs Y diréis Juan Si ya tienes 200 subs ¿Por qué no lo has subido? Pues Porque Todavía está un poco Así terminándolo Estoy terminándolo Así que Seguramente Suba un vídeo Explicando un poquito Cosas Pero Seguramente Lo suba Dentro de poco O sea El texture pack Para que os lo podáis descargar Me quedó bastante bien Lo hice yo Pixel a pixel O sea Es mi hijo Que me quedó como un hijo No en realidad Pero bueno Lo hice yo Pixel a pixel Eso sí que es verdad Y me costó bastante Así que Pues espero que os guste El texture pack Cuando lo suba Y vale Vamos a terminar esta partida O sea ¿Qué están haciendo? El blanco Ha empezado a hacer puente Hacia acá El verde No tengo ni idea De dónde está Ni qué está haciendo El blanco se acaba de caer Al vacío No sé muy bien por qué Supuestamente intencional Creo yo No sé muy bien Qué pinta eso hay Pero bueno El verde sigue Vivo Cosa que no me gusta Creo que el verde Está por allí Nosotros vamos a cargarnos Al blanco No me cae bien La verdad ¿Eso era necesario? ¿Eso es una skin de caca? ¿O qué es eso? ¿Vale? Y le tiramos Le tiramos Le tiramos Le tiramos Bien 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 Le tiramos Yigis No sé yo Ni cómo ha funcionado eso Pero bueno Ha funcionado Así que Perfecto Le rompemos la camita Por eso Gente No tenéis que hacer Defensas tan raras Porque solamente Vais a estar aquí Toda la partida Y luego va a venir Una vaca asesina Y os va a matar A todos Así que Por eso no debería De hacer defensas Tan así Es una cosa Que veo a mucha gente Que lo hace O sea Mirar 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 lo que le ha pasado A ese tío ¿Cuánto he tardado En romper esto? O sea No he dado tiempo Ni a respawnear 5 segundos Como mucho Ahí va No has muerto De eso Qué suerte ¿Me tiro? Sí Me voy a tirar Vale ¿Lo veis? O sea Es que no he tardado Absolutamente nada En romper eso Mi defensa No he tardado Nada en hacerla Es muchísimo Más efectiva Que esa mierda De defensa Acá es ochenta Acá es ochenta Acá es ochenta Acá es ochenta Y muertísimo Primera partidita Del día de hoy Ganadísima Y bueno Pues espero que os guste La partidita Vamos con la siguiente partida La verdad es que Hemos reventado A ese pobre tío Esa bola de fuego La verdad Le ha pues Reventado bastante Así que vamos A la siguiente partidita Y bueno gente Estamos aquí En la tercera partidita O la segunda No sé si es La segunda O la tercera Pero bueno Estamos aquí Así que Estamos en el mapita De Biohard O es Biohardhard Biohazard Creo que es así Sí Vamos a decir Biohazard Bueno pues este mapa Está bastante bien También la verdad Es un poquito más grande Que en los anteriores Pero oye Está bien Está bien O sea está guapo La verdad el mapa Vale vamos a coger aquí Materiales Vamos a ponerola En el chat Y Vale Y vale Vamos a cubrir aquí Rápidamente la camita Se me ha olvidado Hacer esto Bueno Pillamos tenete Pillamos escaleras Pillamos espada Pillamos de todo Así que Vamos a ir ya Por este pobrecito Que lo vamos A reventar Vamos a pillar un poquito De altura Y ahora ya Podemos ir recto Bueno pues Vamos a ver si conseguimos Uy se ha caído solo Perfectísimo A ver si conseguimos Eliminar a este equipo Rapidito Y bueno Perfectamente Vamos por aquí Estoy diciendo Muchas veces bueno Luego estará el típico En los comentarios ¿Cuántas veces has dicho? No sé que no sé cuántas Bueno pues Lo he dicho otra vez En realidad Ha pasado un tiempo Ya desde que he grabado La parte de antes Se ha quedado bugueado ¿Se ha quedado bugueado? ¿Cómo he muerto? Se ha quedado bugueado En la cama Y le he matado Bueno no le he matado Le he roto la cama Pero es lo mismo ¿Qué haces? Hola No 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 te acaba de salvar ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te acaba de salvar eso? Mira Como te vuelvas a salvar Me voy a cagar ¿Cómo que LOL? ¿Encuna pone LOL? ¿Qué es esto? ¿Qué le he tirado? ¿Y la he echado hacia atrás? ¿Cinco bloques o más? Bueno La vida es injusta Tendremos que clutch Tendremos que clutch Yo digo que sale clutch Sale clutch Decirme lo que pensáis En los comentarios ¿Saldrá clutch? ¿No saldrá clutch? La verdad es que no lo sé Porque Suelo poner solamente Las partidas Las que gano Así que si no gano No estará puesta Así que entonces Podéis saber perfectamente Si sale clutch o no Aunque a lo mejor La pongo No sé Depende de cómo muera La verdad Depende de cómo muera Porque si muero De una forma muy estúpida No la voy a poner Seguramente En plan Si me caigo haciendo puente O algo así No lo suelo Lo siento No me gusta Poner en los vídeos Cuando salgo muriendo Haciendo puente Salgo muriendo Bueno Vamos a hacer puente al centro Para coger unas esmeralditas Bueno La verdad es que ha pasado Muchísimo tiempo Desde Que he estado grabando Antes eran las Como las 10 Y ahora ya es la 1 y media Por eso pues Ya se me ha cortado Un poquito el rollo Porque Estaba yo aquí grabando Y me han dicho Venga vamos a ir a comprar No sé qué Entonces he dicho Bueno pues vale Bueno no es que haya dicho Vale es que me han obligado A ir entonces Pues he tenido que ir a comprar Cosas al líder Entonces pues bueno Ya hemos venido otra vez Y vamos a coger aquí esmeralditas Estamos a tope ahora A ver si conseguimos Clutchear esto Sinceramente Lo veo fácil No creo que haya Mucha gente Traejar Espero que no haya Mucha gente Traejar La verdad No sé si hay gente Traejar o no Porque no he peleado Contra ninguno De momento A ver A ver A ver A ver Que tenemos por aquí El blanco Uy tengo una bola de fuego Vale 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 Sniper Sniper Me lo estás diciendo Me lo estás diciendo En serio Un segundo antes Y la habría matado Bueno oye No está mal Si lo hubiese matado Habría estado mejor Porque así tuviese ya Diamantes que tenía él Pero no pasa nada Vamos a cogernos aquí Los gappels Otra bolita de fuego Y más bloques Mmm Que hago O sea Si voy a ir aquí A diamantes Terminamos aquí El puente Sin caernos Perfecto Tenemos cuatro diamantitos De sobra No en realidad no Pero tenemos cuatro diamantes Y Y Vale Quedan Uy vale Vale Acaban de eliminar Al equipo amarillo Tengo dos enderpells Enderpells No voy a gastar enderpells Yendo a A la base blanca Pensaba Gastar enderpells Pero no lo voy a hacer Vale Vamos a coger aquí Más diamantitos Parece que no está En su base Uh Esto me daría Era para prote Perfecto También Quiero no caerme Porque Uh Vale Vale Ni siquiera está Básicamente Cama gratis Estas Estas cosas Me gustan O sea Lo de la cama gratis Está bien Acaba de comprar Fatiga minera Pobre chaval No le ha servido Absolutamente nada Vale Él también va a tener Proteis Acnes Pero bueno Nosotros Yo creo que podemos Ganarle Así que Vamos a subir Por aquí Uy El azul Uy El azul Que se puede liar Que el azul Está yendo al centro En serio Tío Había vivido Vale Me tiro No sabía yo Si eso iba a caer Tenía miedo Y vale Mueres Buenísima La hemos matado Perfecto 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 Eso ha estado La verdad Tenía miedo Tenía miedo Pensaba que moría Pero no Hemos conseguido vivir Así que Perfectísimo No sé yo Ni como he vivido La verdad Es que gastaría Una enderpearl A lo tonto Que no debería Haber gastado Pero Nos ha salido bien La otra enderpearl Ha caído perfectamente Yo creo que sale Clutch Sale Clutch Espero que salga Clutch Todo debería darnos Para prote 2 Y fácilmente Ya dentro de nada Para prote 3 Ahí estamos Vale Vale Doble bola de fuego Ponemos escalera No podemos dejar Que vuelva a su base Está aquí Por poco me la lía Pensaba que se había ido A su base Joder Este hombre Casi me mata Mi aim estaba fatal En ese momento Está en plan Oye Alguien que sabe jugar Ojo Se pone This is fun An actual challenge En plan No eres noob Pero te voy a matar Lo peor es que Es eso lo que dice Espero que no me mate La verdad Quedaría muy mal Si me mata Este malísimo Vale, vale, vale Se pone ¿Cuándo me vas a atacar? Y yo como Pronto, pronto Tú espera Vale Nos vamos a tirar enderpearl Ahí para hacerle el lío No vas a ver Donde estamos Entonces ahora vamos a ir Por aquí Y le vamos a poder Romper la cama Sin ningún problema Espero Ah no, se está en su base Aquí en plan Bueno Estrategia Ese enderpearl Ha servido Lo que pasa Es que creo que No va a saber Que estamos aquí Ah Si, si sabe Que estamos aquí Así que no ha servido Para absolutamente nada ¿Por qué la gente Construye tan alto? Es que es algo Que nunca voy a entender ¿Por qué tan alto? Vale, vale Tiramos eso ahí Vale Esa enderpearl ha sido muy necesaria Ahí estamos Ahí va Que no está ahí Voy a poner Esa tenete ahí Buena, buena Se quema Buenísima partida Epic Clutch Y bueno gente Espero que os haya gustado A todos el vídeo de hoy La verdad es que Ha estado bastante bien El ranguito Está bastante bien Los estaremos usando Para crear contenido En Yen High Pixel Así que espero Que os haya encantado El vídeo Y suscribiros al canal Dejad un buen like Compartid el vídeo Si os ha gustado Y bueno Hasta la próxima gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!